Y miren esta importante noticia, un prestigioso concurso mundial de fotografía premió a un estudiante colombiano, dice su maestro, que el joven tiene un ojo privilegiado y además un futuro brillante. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolomia más cerca. El sitio de Chía en Cundinamarca está enmarcado por las verdes montañas del altiplano y justamente una de esas montañas fue la que inspiró esta fotografía tomada por Iván Valencia. Iván envió la foto al concurso de fotografía Sony World Photography Awards quienes la eligieron como la mejor que recibieron desde Colombia. Se tomaron alrededor de unas 2000 fotografías, empecé a editar pedazo por pedazo, cuadrícula por cuadrícula me tomó unos cuatro días editar esa foto y la mandé. Para lograrla le madrugó a la que él llama la hora mágica. Desde las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, que es donde empiezan a verse unos colores increíbles del amanecer. Su profesor en Assange College, Bernardo Murcia, asegura que Iván le pone el alma a cada una de sus fotografías. Iván tiene eso, mira las cosas de una manera distinta como el resto del mundo los ve. Como premio recibió equipos fotográficos y el honor de exhibir su foto en la galería de Sony en Londres.